¡Suscríbete al canal! 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 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Salud! ¡Salud! ¡Felicidad! ¡Salud! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡No lo bebo! ¡Está caliente! ¡Al que no baila no tiene premio! ¡Al que no baila no tiene premio! ¡Apague la luz! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud, Impossible ¡Lostred! ¡Ela, Tua! ¡Lostred! 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 Mira este Y se hago así Y cojo la ballanta La capla ca Con elLOC This is crazy It's a relajead Venutes uy no le toques ¿cómo va? no vale Eren no ha hecho lo mismo pues repite, repite Elias ha hecho lo mismo que yo entonces tienes que volverlo aquí ¿no? ¿él más pequeño a más grande? ¡claro! así no tienes que levantar el bolo Ah, vale, sí, sí. ¡Uno ya! ¡Uno! ¡Ey! ¡Muy bien, ahí, ahí! ¡Ey! Es el mismo, ¿eh? ¡Es el mismo! ¡Ey, ey, ey! ¡Patrick! ¡Y mi casa! ¡Venga, Mel, Mel, va! ¡Qué pena! ¡20 euros también, güey! Pero es el mismo, ¿y los cuatro? ¡Otra vez! ¡Ya hay más de 90! ¡Ve, dos más que ser pequeño! ¡Segura, no mierda! Que encima cierro los ojos porque me molesta. ¿Ves? ¿Vale, ya? Espera, que me lo pongo aquí. Aquí. Ah, vale. Aclaro, es la derecha. ¡Uno, dos y tres! Espera, en esta vida hay que ser listo, ¿vale? Hay que ponerlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Táctica, va! ¡Has estudiado! ¡Uno, dos, gramos! ¡Muy bien, Mel! ¡Una más, una más! ¡Espera, eh! ¡20 euros! ¡Uf! ¡Astudiado, estudiado! ¡Aaah! ¡Ya está, ya está, dos veces! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, dos veces! ¡Qué solo eran tres! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¿Dónde vas? ¡Oye, no, no me toques los billetes! ¡No vale! ¡Oye, quiero hacer! ¡No toques, no toques, no toques! ¿Y tú qué? ¡No toques! ¡No, no, no! 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 ¡Eee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La recta! ¡Eee! ¡Ahora sí, no! ¡Más mal, ya! ¡Qué hace el cielo, eh! ¡Qué hace! ¡Eh! ¡No te me cae, Iguase! ¡No te me cae, Iguase! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Discaldificado, eh! ¡Te lo he coqueado! ¡Discaldificado, eh! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡No tienes que levantar el gol! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hace? ¡No hace! ¡No hace! ¡Estoy haciendo! ¡No! ¡No! ¡Da igual, yo coca todos por culo! ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡20 euros! ¡Paskin Club! ¡Uh! ¡Cuidu, cuidu, cuidu! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Cuidu, cuidu, cuidu! ¡Sí! ¿Sabe qué es? ¡Uy, cuidu! ¡Uy, cuidu! ¡Uy, cuidu! ¡Uy, cuidu! ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¿Ahí está el bol? ¡Vale! ¡Eh! 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 ¿Dónde está la olla esa? ¡Sí, hombre! ¿Está aquí? Oye, ¿y nosotros nos vamos a coger una? ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno ni tan mal! ¡Bueno ni tan mal! ¡Puidu! 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 ¡Oísos! ¡Y eso no vale, eh, mar! ¡Puidu! ¡iste ni la mierda! ¡Ya está! ¡Y se va a coger nada! ¡No nos va a 먹고 a nada! No nos va a tomar nada, ¿verdad? O sea, es nuestro cumpleaños, y... ¡Dos, nos ven! ¡Le este 100, me llamo! ¡Cuidu! ¡No quiero que te me cae! ¡Cuidu, bee! Vamos a ver... ¿Lepau- No le está apago No vale la mano No vale la mano ¿Yo? ¿Qué va? Perdón ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Está bien 5 minutos! ¡Ehhh! 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 ¡No pade aquí nada, Eva! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Yo a 50! ¡Uhhh! ¡Lin! ¿El que no ha pillado en la... ¿De aquí? ¿Lo ha hecho todo ahí? ¡No! ¡Yo no he cogido nada! ¡Es que yo soy muy gajo! ¡A Okay! ¡Odirej! ¡Venga! ¡Ehhh! ¡Yo lo hizo ahí! ¡Y ni fuera! ¡ehhh! ¡No! ¡Pero así! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué vas a comer? ¿Cuál te toca? 7 litros de gasolina 40 euros más ¡Hola! ¡Hola! ¡No fui yo! ¡Sí, sí! ¿Has comido mal? ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cuánto? Algo es algo, un kebab La creencia te invita a dar mi vida ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Venga, Paul! ¡Veinte, veinte! ¡Qué triste es mi vida! ¡Esa! ¡Venta! ¡Viva! 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 ¡Viva, Gu заг都 okay! ¡ associado a todos los hombos! ¡Le viva! Se mata por un litro de gasolina Cuidado ahí Esto no vale, Axel, esto no vale Esto es mi jamón, Axel Esto es mi jamón La paja está malado Me saquen una moneda Esto vale más que una moneda, Axel Pero tengo un litro de gasolina Tira, Axel Cuidado 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 con el jamón No, no Eeeeh, yo soy la más pequeña, no se vale ¿Qué dices? Yo le tiro, eh Que ya ha roto Que algo ya ha roto, ¿no? No, 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 no No, 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 no. ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Este es un bruto! ¡No! ¡Cabe el mazo! ¡Cabe el mazo! ¡No le hay mal! ¡Ya está! ¡No le hay mal! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Vuelve! 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 ¡Esto es un chef, hombre! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Está bien! ¡Ey! 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 ¿Cómo se hace que trabajan? ¡Ey! 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 ¡Puey! 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 ¡Ooooh! ¡Veente, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡Veinte, veinte! ¡¿Qué tienes veinte?! ¡¡¡Ey! ¡¡Mas veinte, más veinte! ¡ کے enns caché! ¡chetes en cincuenta! ¡Ey! ¡Cincuenta! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Lo daba, vengo! Ay, ay ay. Ay, 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 ay. Ay, ay ay! Freeman Tiene que venir. 50 Miren Compensación 20 Más Máez. Básame생. ¡Inhalte! Poco, practicante. 非 boco. Matándata. ¿Puedo verlo? ¡Vaya no quiero que tengas papas! ¿O no, no quiero que tengas papas? ¡Puedes darse a las papas! ¡Hala, la nottos de paga! ¡Hala, la nottos palita! ay 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 No, 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 no. No, 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 no.